Saludarles, les he pedido reunirnos para compartir con ustedes desde el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión, pero también en materia del voto libre informado, para compartir mi posición sobre la consulta que se va a realizar el primero de agosto. Gracias, señor presidente. La primera tiene que tener absolutamente clara, claro a la gente en este país, es que los derechos humanos no se votan. Los derechos humanos no pueden estar sometidos a votación. Y ese es ya un principio universal establecido no solo en el derecho internacional de los derechos humanos, sino también en las obligaciones que tiene el Estado mexicano ya en su constitución y como ley. No podemos someter los derechos de las personas a votación o a consulta. Hoy la democracia es entendida no solo como el régimen de las mayorías, sino como el régimen que garantiza el ejercicio de derechos humanos de todas y todos, en particular de las minorías. Lo que no puede suceder es que la justicia se someta a consulta, lo que no puede suceder es que los derechos de las víctimas estén sometidos a consulta. Si existen elementos para investigar, no solo en lo que se refiere a delitos patrimoniales, es decir, presuntos santos de corrupción de las administraciones anteriores, pero sobre todo en materia de derechos humanos, por ejemplo, los casos como Ayotzinapa o Tanguato o los gravísimos casos de las miles de personas desaparecidas durante los recientes años, tienen entonces que ser investigados. En muchos casos la Fiscalía General de la República o las Fiscalías Estatales tienen denuncias a las que no han dado cause. Si el Estado mexicano tiene los elementos, las denuncias o por lo menos los indicios para iniciar investigaciones, no tiene por qué preguntarse a la gente y la autoridad competente tiene que actuar en esa materia. Y también me parece muy grave que hoy por hoy esté haciéndose a un lado y dándole espalda a las víctimas en el compromiso que adquirió el hoy presidente de la República con las víctimas, para crear un mecanismo internacional y una comisión de la verdad para investigar los crímenes atroces y las graves violaciones cometidas por los gobiernos anteriores. Como candidato y como presidente electo se reunió con víctimas y ese compromiso no se ha cumplido. Otros países no han necesitado consultas para poder revisar el pasado. Otros países incluso que llevaron a consultas o a referéndum este tipo de actuaciones, uno a uno fueron cayendo en las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerarse que atentaba gravemente contra los derechos de las víctimas. No podemos generar una simulación tan perniciosa y que siente un precedente tan grave. Nosotros hemos sido partícipes del proceso de ir construyendo una democracia participativa, no sólo desde la construcción de la observación electoral y procesos electorales y participación ciudadana, y hacer de la consulta ciudadana un instrumento de participación ciudadana. Somos partícipes de ese proceso de transformación democrática. Hemos luchado para que se reconozca ese derecho y ese mecanismo de participación democrática. Lo que no podemos aceptar es que este primer ejercicio siente una simulación y una traición a las víctimas. Eso es extraordinariamente grave y sobre eso quiero advertir. He venido insistiendo y lo voy a seguir haciendo, que de hecho, en distintos espacios, la gente debe saber que no se pueden someter ni los derechos ni la justicia de las víctimas a votación. Quiero terminar diciendo e insistiendo que me parece este entonces un ejercicio de simulación. La gente decidirá lo que quiera hacer, si quiera o no, es su derecho, pero yo aviso que no voy a participar en este ejercicio. Me parece que es una simulación grave, que atenta gravísimamente contra el sistema de derechos humanos que hemos querido construir en este país. Y en una segunda nota, les quiero avisar que presentaré una denuncia contra quien resulte responsable por estar incluido en los casos de investigación de Pegasus. En las notas periodísticas que hemos leído en los últimos días, mi nombre fue reiteradamente mencionado, tanto cuando fui secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como cuando yo regresé a México en el 2016 en adelante. Daré curso a una denuncia en la Fiscalía General de la República. Espero que se actúe conforme a derecho. De hecho, la Fiscalía tiene ya denuncias presentadas e infelizmente no ha actuado. Esperemos no solo que la Fiscalía actúe en materia de su competencia, sino hago un llamado al Presidente de la República para que la brevedad constituya un grupo de trabajo con las personas afectadas que se ha dado a conocer nacional e internacionalmente que han sido investigados, incluso gente de su familia, para que se pueda tener la absoluta certeza que hoy no existe de que el Estado mexicano no está utilizando este sistema de espionaje y que no se pagará más para escuchas ilegales, inconstitucionales y fraudulentas. El Estado mexicano tiene que dar la garantía de que no se espía o que sencillamente los aparatos de inteligencia violan todo tipo de norma en contra de los derechos de las personas que han sido escuchadas e investigadas. El Estado mexicano, y en particular la Presidencia de la República, tiene que dar la absoluta certeza de que este tipo de programas han sido desarticulados y que el control judicial tiene que prevalecer si es el caso para en materia de las regulaciones que existen en seguridad nacional para utilizar, pero no se puede utilizar como un mecanismo de lucha contra la oposición, la lucha social o la defensa de los derechos humanos. Hoy por hoy no tenemos esa certeza y es grave y debe tenerse absolutamente claro que no basta que el Presidente diga que no se utiliza. Debe haber un equipo de trabajo constituido por autoridades y personas afectadas para tener la absoluta certeza de que ese aparato del Estado no se manda ni se mueve solo. Por su atención, muchísimas gracias. Quedo abierto por si hubiera dudas. Sí, senador. Le pregunta Félix Muñiz de Punto Aéreo. Gracias, senador. Preguntarte en el tema que estás manejando primero. ¿Qué de...? Tú dices que se están violentando los derechos humanos de las víctimas y que esto la Suprema Corte de Justicia no lo consideró? ¿Lo pasó por alto? ¿O por qué aprobó esa pregunta y por qué aprobó hacer la encuesta? A mí me parece grave que la Suprema Corte de la Justicia haya traspasado sus facultades. Dirían hoy los jóvenes, todo mal. Una consulta con vicios, ilegalidad, inconstitucionalidad avalada por la Corte. La Corte se puso a redactar una pregunta que quién sabe qué pretende, porque es de suyo una pregunta confusa, que no tiene nada que ver con la propaganda que el presidente y sus aliados y sus seguidores dicen en el debate público. No tiene nada que ver. Es extraordinariamente sorprendente que se hayan constituido en comisión de redacción, por cierto, bastante deficiente, más allá de sus facultades. Puedo entender que quieran propiciar la participación ciudadana, la democracia participativa directa, pero no en estos términos. A mí me parece extraordinariamente delicado que la Suprema Corte de Justicia sea cómplice para una simulación de esta naturaleza. Y ya en otros temas, respecto a los derechos humanos, ¿qué pasa en el caso de Aguililla y, por ejemplo, de Chiapas? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos parece que no existe. No sé ahí qué se tenga que hacer o qué se puede hacer para que la comisión funcione. Lo increíble es que en la crisis de derechos humanos que estamos viviendo, ya la CNH ni se menciona. En la crisis que se ha reflejado, por ejemplo, de defensoras y defensores de derechos humanos asesinados, ya ni se menciona la CNH. En el tema de las personas desaparecidas, por ejemplo, lo que está pasando en Nuevo León, en la carretera donde están desapareciendo transportistas, como hace años sucedía, lo que sucede en Aguililla o en otros lugares. Llevamos un mes donde se han presentado más de 12 masacres y la CNH brilla por su ausencia. Estamos a punto de pasar el dato al 911 a ver si alguien ha visto a la señora Piedra porque es gravísimo la omisión y pareciera ser que eso es lo que querían. Un organismo que se dé a conocer más por su inacción que por sus resoluciones. Es muy grave. Y el Senado es corresponsable de ese desastre. ¿Ella tendría que estar en Aguililla o en Chiapas, por decirlo así? La CNH tendría que estar ahí donde requiere una intervención pronta y eficaz para evitar violaciones a los derechos humanos. En la pandemia ha sido más notable su silencio. En el caso de los niños con cáncer ha sido más notable su silencio. En la crisis migratoria ha sido más notable su silencio. En la violencia contra las mujeres y feminecidio, su silencio. En el caso de lo que está pasando en las matazas y desapariciones, el silencio. La CNH, infelizmente, de la señora Piedra, se da a conocer por silencios y escándalos internos. Gracias. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, Emilio. La denuncia que vas a presentar, ¿contra quién o contra quiénes? Mira, yo la voy a presentar esencialmente contra quien resulte responsable. No tengo elementos ni alcance a mi mano para saber quién fue las personas que operaron. Pero por eso hago este doble llamado. Primero aviso que presentaré la denuncia. Y lo segundo es tiene que constituirse un grupo de trabajo donde la presidencia muestra la voluntad para que quienes resultamos afectados podamos investigar y tener certeza. Y si no, que se invite a gente como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos o instancias internacionales para dar la certeza de que hoy por hoy no se usa ilegalmente este aparato del Estado. ¿Es creíble que el presidente diga que no sabe si existe o no este programa? Más allá de creíble es preocupante. Si el presidente dice que no sabe a mí me da la presunción de que entonces sigue funcionando. ¿En qué periodo fuiste espiado? La información pública que se ha revelado tiene dos momentos. En el momento del trabajo y la constitución del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana cuando la asesoría en el caso Ayotzinapa y a partir del 2016 en el Mi Regreso a México. Gracias. Gracias. No tenemos más preguntas registradas, señor senador. Muchísimas gracias por su atención. A usted, senador. Muy buenos días. Gracias.